Me hueles a merengue y a bolero, a caña y a café Me hueles a corrido y a charango, carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra, a gaucho solitario y a sabana A piel morena y sal, me hueles a caña Bien, estamos nuevamente en una propuesta más de técnico cooperativa de provisión de servicios cooperativos y sociales conformados por docentes, técnicos en cooperativismo, contadores y licenciados en administración bajo la denominación, bajo el título de Enfoques Cooperativos una propuesta, una mirada desde el cooperativismo hacia el mundo Trabajo realizado, investigado, escrito por nuestro líder y conductor el profesor licenciado José Yol que como siempre les envía un cordial y un cálido abrazo cooperativo para todos ustedes Como siempre estamos aquí con uno de los colegas, uno de los compañeros de la cooperativa el contador Luli Aquino. Bienvenido, contador Así es, y bueno, el placer de estar nuevamente con usted y en esta columna como bien estás diciendo, colega y trayéndole la propuesta para el día de la fecha el enfoque que nos dice hoy La obra social de la mujer campesina paraguaya que vamos a compartir con ustedes y haremos los pertinentes análisis para poder de esta manera demostrarle o hacerle ver nuestra visión desde este punto de vista desde la mirada cooperativa que nosotros encaramos bajo la conducción del licenciado José Yol Bien, y dice así Enfoque cooperativo Hoy la obra social de la mujer campesina paraguaya La ciencia es una herramienta que se ha dado la especie humana para hacer la vida más placentera y útil en su desenvolvimiento en la tierra más allá de la tétrica utilización circunstancial de éste De tal manera, direccionada esa herramienta sobre la sociedad paraguaya y ayudada por la disciplina histórica podemos estudiar y concluir con escasísimos margen de error que el sujeto de cambio social económico que clama el Paraguay es la mujer es la mujer Puntillosamente definida seguimos que es la mujer campesina en su doble condición de mujer y trabajador Otro gran un camino correcto a ese caudal de fuerzas formidables requiere de una maestría política sin igual toda vez que bien podríamos graficar que las mujeres paraguayas son el gigante dormir Sobre tal cuestión y sucintamente nos refiere David Velázquez Seiferjal integrante de Cuña Puerenda Primero el sustrato de la igualdad entre todas las personas igualdad entendida en los mismos términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos Segundo la capacidad transformadora demostrada por la mujer paraguaya como consecuencia de la historia nacional capacidad transformadora invisible en el ámbito público-político más que visible en el ámbito social y productivo No hay si se quiere hablar así pretensiones de superioridad moral de la mujer sobre el hombre sino evidencia de cómo la sobrevivencia socioeconómica del país descansó esencialmente sobre brazos y espaldas de niños y mujeres después de la hecatumbe de 1870 nos referimos a la guerra de la triple alianza Tercero hay una recuperación del legado del pensamiento feminista paraguayo como el caso de Dávalos Corbalán Ferreira etcétera y finalmente por lo menos por ahora una recepción del legado del movimiento organizado de mujeres de los últimos 25 o 30 años en términos de unidad transpartidaria y transsectorial para reivindicaciones comunes como la reforma del código civil en 1987 y otras posteriores más institucionales en estas concepciones apretujadas que nos interpelan implacablemente a los machistas ponemos nuestra mirada sobre la base productiva que mejor cuadra sobre el colectivo de mujeres campesinas como sujetos de cambio para cometer esa tarea histórica reivindicativa la cooperación estamos hablando sin más de una reforma agraria con base cooperativa en el Paraguay inducido por el entusiasmo repetimos cuanto ya hemos dicho en otros artículos la patria soñada será construida por hombres y mujeres imbuidos de conocimientos valores y sentimientos que tengan que ver con ese pasado glorioso del Paraguay cuyo proceso agroindustrial fuera interrumpido por intereses mezquinos externos en eso pensamos y nos afirmamos cuando decimos que la reforma agraria con base cooperativa en el Paraguay es una cuestión de humanidad a la par del proceso de democratización brutalmente interrumpida por los golpistas parlamentarios la participación de las campesinas en la reforma agraria con base cooperativa es un punto neurálgico para garantizar ese cambio benéfico que la inmensa mayoría espera y necesita en la fraternidad un abrazo cooperativo así teníamos la lectura de este enfoque donde buscamos justamente interpelar acerca de la situación de las mujeres campesinas paraguayas y fundamentalmente hacerle una mirada de un reconocimiento a este género que siempre tiene una situación histórica de trascendente participación y en este caso en la historia paraguaya si lo demuestra toda vez que después de la guerra de la triple alianza las mujeres o de la guerra aguazú que se conoce las mujeres fueron los partícipes del levantamiento del Paraguay que indudablemente fue devastado por esa guerra terrible que sufriera por los países de Argentina Brasil y Uruguay y en ese ámbito es indudablemente que si lo enfocamos desde el punto de vista productivo la mujer campesina paraguaya tiene un rol importante y allí es donde lo que enfocamos es la base cooperativa o la reforma agraria con base cooperativa para que de esta manera indudablemente tenga una reivindicación la mujer paraguaya yo quisiera hacer una mirada desde desde la mirada valga la redundancia desde la visión del profesor licenciado José Seller en cuanto a esa visión latinoamericanista primero es decir una visión desde Formosa República Argentina hacia Latinoamérica y en esa se concreta ¿no es cierto? primero la igualdad la igualdad de la mujer con el varón y que en estos últimos tiempos nos han incorporado creemos un debate o una pretendida o un pretendido debate estéril en cuanto la cuestión famosa de género ese problema lo resolvemos con la igualdad y donde mejor en donde se resuelve el problema de la igualdad de la mujer en la empresa cooperativa es decir en la empresa cooperativa a través de sus principios y valores tenemos resuelto el problema primero porque ya los pioneros de Roy allá en 1844 visionaron concretaron en esos principios ese tema cuando expresan la neutralidad política racial religiosa de género y de toda especie es decir en la empresa cooperativa no hay una cuestión de que si sos varón si sos macho si sos mujer o sos embrano ese problema no tenemos por otro la distribución de la riqueza que se produce en una empresa cooperativa es equitativa para todos quien más trabaja más gana quien menos trabaja menos gana y quien no trabaja más gana es proporcional al trabajo realizado a la participación que uno realiza en la cooperativa la gestión democrática participativa es para todos la educación es para todos es decir desde los principios y valores si observamos no hay ningún tipo de atisbo que podíamos decir para resolver este problema por eso cuando plantea la reforma agraria con base cooperativa estamos planteando y el sujeto económico productivo es evidente en el Paraguay en toda su historia desde que conocemos pero tomemos es verdad como dice acá la guerra agua azul la triple gas aquella guerra sangrienta entre 1865 y 1870 por un lado Brasil Argentina y Uruguay y por el otro lado Paraguay es decir un proyecto de desarrollo agroindustrial en marcha cuya punta llevaba al Paraguay en Latinoamérica y eso fue cortado en forma violenta y fue las mujeres paraguayas que participaron activamente monolíticamente atrás de su líder y conductor como fue el mariscal Francisco Solano López no hubo una distinción en ese aspecto y después después que murió después va a venir la resistencia del Paraguay es decir van a ser mujeres niños y ancianos quienes van a sostener al Paraguay de la posguerra y fundamentalmente sostener esa cultura guaraní arraigada y que sobrevivirá y trascenderá y se reproducirá y triunfará finalmente porque así es la historia de los pueblos así que yo quería darle esa visión en cuanto a lo que escribe el profesor e interpretar este análisis que escribió el profesor licenciado José así es sí es categórico colegas la explicación y la mirada que estamos dando para ver la situación de las campesinas Paraguay en este caso en este momento y fundamentalmente darle la participación realce que ellas se merecen en cuanto a en este caso la sección la situación de los campesinos Paraguay y en ese contexto la reforma agraria con base cooperativa es lo que nosotros venimos propugnando desde Formosa y para Latinoamérica con los diferentes enfoques que realizará el licenciado José José sí todos los demás elementos nocivos que van incorporando la historia oficial o de los poderes fundamentalmente de los sectores dominantes no es otra cosa para confundir más a esta Latinoamérica o pretender confundir es decir con este divides y reinaras es decir el Paraguay es una nación hermana Latinoamérica debe estar hermanada y en esa visión debemos estar y debemos embarcarnos y naturalmente la plataforma la forma de organización la base no hay duda de que tiene que ser cooperativa con una reforma agraria y es oportuno creo que colega recordar que el Paraguay en el 1% de la población paraguaya se encuentra toda la tierra toda la tierra del Paraguay está en el 1% de su población o sea que se imaginan ustedes la pobreza del campesinado sin tierra y del pequeño productor en esas condiciones es un crimen político es una cuestión del sistema capitalista es un problema es grave y que esto salpica toda la Latinoamérica que en definitiva los gobiernos no toman la decisión de enfrentar ese problema que arrastramos desde la independencia administrativa de 1810 en América Latina creo que indudablemente que esta nota este análisis esta visión riquísima al profesor José de Dios que le traemos hoy esperamos sinceramente haya sido un aporte más y nos sirva para la reflexión sobre nuestra realidad primero del Paraguay Argentina y Latinoamérica así es será hasta el próximo encuentro me duele esa merengue ya volve Gracias por ver el video.